Mendoza tendrá su vendimia 2021, creo que es en definitiva una muestra sostenida de lo que el gobernador Rodolfo Suárez, todo su equipo y de toda la responsabilidad de los mendocinos vamos a poder mostrar al mundo. Mientras muchos han tomado la decisión de suspender, como el caso del Festival de Viña del Mar, por ejemplo, creo que Mendoza se muestra así al mundo de que aquí somos distintos, así creo que como hemos sido distintos en el manejo de la pandemia, en nuestra responsabilidad, también lo seremos en poner a disposición esto. También es una muestra de lo que pasa cuando nos unimos todos sin mezquindades, cuando deponemos nuestros intereses particulares, como los mendocinos somos capaces de llegar a estos resultados. Ustedes han visto que venimos trabajando desde hace un tiempo con directores de vendimia, audiovisuales, reinas, el mundo del turismo, el mundo vitivinícola, y que realmente cuando hay un diálogo sincero y honesto, los mendocinos somos capaces de llegar. Sin duda, la negativa del PJ de autorizar el presupuesto nos lleva a tener que tomar algunos días más para resolver qué cosas vamos a poder realizar y qué cosas no. La vendimia la vamos a hacer, pero sin duda el presupuesto lo podremos ajustar de acuerdo a la responsabilidad con que el justicialismo actúe en los próximos días. Ha sido realmente en eso difícil, difícil de asignar los recursos, difíciles de ponernos de acuerdo, pero en eso creo que una vez más, digo, el gobernador Suárez se los contaba hace algunos días, cuando se reunía con los directores de vendimia, nos parecía que era sumamente importante encontrar una alternativa, una alternativa distinta, pero que permita mostrar este modo Mendoza al mundo, que es de que los mendocinos cuando nos unimos somos capaces de superar todas las adversidades. Pero bueno, ahora sí es cierto que es con un cambio de paradigma, no se va a tratar de una vendimia filmada, es un nuevo formato, un formato transmedia, pero que nos tiene especialmente entusiasmados porque nos parece que es esa gran oportunidad que siempre hemos dicho, la vendimia hay que repensarla, hay que ver cómo sumamos más a los jóvenes y por eso nos entusiasma no solamente ese producto audiovisual que quedará en manos de los especialistas, sino en este formato que estamos pensando que ese sábado 6 de marzo aspiramos que haya cientos, miles de personas en todo el mundo compartiendo un brindis, compartiendo ese brindis audiovisual, en algunos casos será complementado por actuaciones en vivo, a ver, ¿qué nos imaginamos? Nos imaginamos además recreando la reunión familiar, si la condición sanitaria lo permita, vamos a incentivar particularmente a que la familia se reúna, el fondo vitivinícola y todo el sector vitivinícola va a lanzar un vino especial y vamos a lanzar un gran concurso para que las familias se reúnan a ver ese formato. También estamos conversando con referentes mendocinos en distintos lugares del mundo para que se sumen, para que en las embajadas también puedan estar, las cadenas hoteleras nos estarían acompañando en generar formatos en distintos lugares del mundo. También queremos que este formato se replique en muchos lugares de Mendoza, nos gustaría que haya algunos productores, algunos cosechadores, cosechadoras en pequeños formatos mirando esa vendimia en un centro cultural, en un parque, en un espacio de acuerdo a como podamos. Así que realmente estamos entusiasmados, pero es verdad que tenemos que cambiar entre todos nuestro chip.